Todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona Picante pero sabroso Pasar yo te vi Sabías de ti Pasar yo te vi Dicen que no tengo duelo Llorona Porque no me ven llorar Dicen que no tengo duelo Dicen que no tengo duelo Llorona que la Virgen te creí Dicen que no tengo duelo Dicen que no tengo duelo